¿Qué hay a normales? Y se preguntarán, ¿Quién es él? Sencillo, yo soy el jefe, yo creé con la que más normal Yo tuve la gran idea Ok, no, ¿Qué o tan normales? Yo soy Yosmi, mi blog se llama Aprendiendo con Yosmi Y en esta ocasión, les enseñaré cómo encontrarás citas bíblicas La Biblia tiene muchos libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Salmos, Proverbios, Mateo, Crepúscula, Los Juegos del Hambre, Pacachato Ok, no Y al final, Apocalipsis Les ha pasado que están en el culto y dicen Aprendan la Biblia en Génesis 1.1 y tú te quedas así de Oye, ¿Dónde queda Génesis? ¡Neta! ¡No sé! Génesis, ¿Qué tal? ¡Adote Salmos! ¡Este primer grato! Ok, no El punto es que es muy incómodo no saber dónde está la cita bíblica en un culto Aquí va un tip para ya no pasar los dos y encontrarás la cita bíblica muy rápido Tomas tu pequeña Biblia, memorizas la cita y finalmente le pites a una mujer que la busque Porque si no lees en tu casa la biblia, ¿Cómo esperas conocerla? No hay fórmula mágica, si no lees tu biblia Dios no te va a hablar, si no la haces a solas menos en público Así que no lo olvides, no parezcas un loser y aplíquete con la lectura de la biblia Yo soy Yosmi, mi canal es siempre que se sea, mi hermano Paco es el que sale, pero yo escribo, edito y subo los piteos Yo soy la mente maestra, suscríbete a mi canal Poste este video en Facebook, Twitter, dale manita arriba, ponme en favoritos y suscríbete al canal Tengo por acá Hasta la próxima, y si vas a mate, salúdame a una normal Yosmar es a un marciano Yo manto aquí, ¿Sí? Gracias, hasta la próxima Bienvenido a tu mediocre realidad, no vas a poder salir de ella, mientras tú no la cambies Seguirá siendo igual o peor que los años anteriores